Vamos a escuchar primero una grabación que hizo Raudel, que Miguel lo patrocina y está dedicada. No puede irlo porque estaba apagado. No es culpa del micrófono, es culpa de mí. Sencillamente esto es breve, es una canción que sacó Raudel a los plantados y él quiere que lo escuchemos nosotros. Se está difuscando en Cuba, etcétera, etcétera. Los plantados son los plantados primeros, los 24 que plantaron en Isla de Pino al plan de trabajo pasado. Pero la canción es completamente rompida. Con todos los presos. Hay hombres que saben del dolor y del horror que la tribulación logró traer un día. Hay hombres que la oscuridad cubrió su piel, amarga ayer, venganza cruel y no amanecía. Querían sentir, vivir y creer en sueños de papel que se desvanecían. Cuidando la justicia cual viquía, descubrieron la traición cuando se aparecía. Hoy más propio del dolor de la conciencia y de la historia, para un pueblo sin memoria no habla gloria. Redoblan las campanas y van a gloria en los espíritus de hombres puros como flores de marmolia. Sabían que sus vidas, que otras vidas, que hacían a la deriva y presentían la agonía. Y entonces se lanzaron a una lucha como Elías, en busca de la libertad como las profecías. Pero el odio es que un veneno que se enfría y contamina tus arterias hasta dejarlas bien podridas. El mismo odio que atacó a la valentía, sepultándole en el olvido y arrancándoles la vida. Y a estos guerreros de la luz los flagelaron, mutilaron sin piedad y a muchos los encenaron. Y soportaron, cuando en su piel los hierros se clavaron. Ellos curaron, aguantaron hasta el final y se plantaron. En sus zapatas cargan con las condenas, de largas penas, de golpe de metal y torturas que extrema. El cuerpo sufre y las piernas se tambalean, pero el espíritu y la voluntad no se doblegan. Y pretenden hoy borrarlos de la historia, ignorar su gloria y por siempre serán los plantados. El miedo haciéndoles tragos, pero el valor como una flor floreció en sus manos. Los plantados, quisieron doblegarlos, pero más fuerte fue la resistencia cual heraldo. Los plantados, llegados al trabajo más forzado. Estos soldados soportaron la tortura y se plantaron. Y la vida les trajo momentos duros, sí, porque en duros momentos no se está seguro. Y cuando aprietan los grilletes del verdugo, hermano, yo sé que cuesta mucho mantenerse puro. Y la soberbia va al límite de la desidia, rompiéndole la piel y mente a la familia. Madres llorando en marcha, fúnebre fastidia. Padres que hijos sucumben a la ignominia. Y avanzan en tinieblas sin claudicar. Y ese camino de prisión era mortal. Madres con hijos pequeños sin protestar. Iban al encuentro del bronce con su titán. Pues toca pruebas, se endurecen las que entraña. Y la resistencia es tanta ante sicarios que se ensañan. Y esos guerreros ni se doblan ni se ablandan. Frente seguida brillando como esmeralda. Y desafiaron al tirano sin reparo. Y se tragaron en miedo y en su cara lo vomitaron. Sembrando una simiente que ha creado. La nueva resistencia cuagardeña que ha brotado. Pero su gesta no ha quedado en el pasado. Como su ejército reverde curamentado. Hoy rompo mi lanza y reverencia a todos soldados. Miro al cielo gritando su nombre. Los plantados. Y pretenden hoy borrarlos de la historia. Ignorar su gloria y por siempre serán. Los plantados. El miedo haciendo estrago. Pero el valor como una flor floreció en sus manos. Los plantados. Quisieron doblegarlo. Pero más fuerte fue la resistencia cual heraldo. Los plantados. Llegados al trabajo más forzado. Estos soldados soportaron la tortura y se plantaron. Chile. Dedicado a los 24. Presos políticos plantados al trabajo forzado. Alfredo Izaguirre de la Riva. Emilio Adolfo Rivero. Onirio Nerín Sánchez. Odilio Alonso. José Barona. Heriberto Bacallao. Gregorio Ariosa. Ernesto Toledo. Carlos Moreno. Ricardo Vázquez. Israel Abreu. Pedro Luis Boitel. Servando Infante. Enrique García Cueva. Ramón Lescano. José Piloto. Orlando Almanza. Antonio Vigo. Roberto López. Ricardo Ranjel. Julio Reyes. Antonio Rodríguez. Juan Pérez. Roberto Pavón. Prohibido espiral. Prohibido Vidal. Dedicado a proyectos losplantados.com. Escuadrón. Toros. 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 Esa canción la están cantando ya en Cuba los muchachos jovencitos Me mandó un video hace poquito De los niñitos de 14 y 15 años Descanso cantando esa canción Así que eso es uno de los regalos que ustedes le dan Un abrazo Aló Bueno Agradeciendo La relación de la canción Gracias